Fue el alcalde Pavel Muñoz quien anunció que se analiza la contratación de un seguro tomando en cuenta los riesgos y amenazas naturales que enfrenta la capital. Está trabajando ya el área de planificación y la administración general del municipio para que nos presente escenarios si es que eso es viable y poder acercarnos al menos técnicamente a empresas aseguradoras para que nos den una idea de si es que la herramienta puede ser costeada o no por las finanzas municipales. El anuncio lo realizó tras la primera reunión que mantuvo con el Comité de Operaciones de Emergencia este jueves. Allí se refirió además al nuevo plan de quebradas que se preparará desde el municipio de Quito. En un máximo 15 días volveremos a reunirnos todas las instancias pertinentes para tener claridad de cómo va a ser ese programa de quebradas. Debemos hacer desde funciones de mitigación, en algunos casos hasta reubicación, pero también otras que son muy importantes. Recuperarlas para que sean pulmones de los barrios, pulmones de la ciudad, recuperarlas para que sean sitios de esparcimiento, para que pueda generarse parques viales en algunos casos, parques lineales, perdón, en algunos casos. A propósito de este plan, según el gestor de riesgos Cristian Rivera, la municipalidad deberá contemplar en este plan el fortalecimiento de ciertas obras de mitigación. Algunos colectores, algunas estructuras se han quedado en el tiempo porque han sido construidas hace más de 30 o 40 años y necesitan ser reforzadas, como es el caso de la quebrada de Yacupurro, por ejemplo, o la quebrada de La Pulida. De igual manera, existen otras quebradas a lo largo de la ciudad que requieren justamente el fortalecimiento y la implementación de nuevas estructuras de obras de mitigación que sirvan, que sean pensadas a 20, 30 años. Muñoz informó también que estudian un nuevo proyecto similar al Bindobona, pero de menor costo. Este podría ayudar en el tratamiento del 80% del agua residual que se genera en la capital y tendría un costo de entre 250 y 350 millones de dólares.